Aquí tenemos un ejemplo de cómo no programar, este no es nuestro sistema de programación, aquí tenemos un basis con números de línea aquí y un montón de sentencias goto o go sub, que viene a ser casi lo mismo, es decir, vete a la línea 1580, realiza algo y vuelve, en cambio el botón, el botón es sin volver, por ejemplo esta, vete a la línea 1540 y ya veremos de ahí a dónde va, este código es muy difícil de seguir incluso para el que lo crea, nosotros no vamos a usar este patrón, nuestro basic no es estilo visual basic, en plan orientado al objeto, es más bien tipo antiguo, pero no es antiguo, porque si nos vamos aquí a la página de javasic, que es nuestra versión, vemos que la última versión es de hace escasamente unos 3 o 4 meses, o sea que es un lenguaje vivo, aquí tenemos su manual donde veremos su montonazo de sentencias de todo tipo, de proceso de números y conversión, manejo de ficheros, estructura de control y condiciones, trigonométricas, lógicas, manejo de datos y proceso, proceso de cadenas, es decir, alfanuméricas, operaciones con ficheros e impresora, tenemos de todo aquí, un lenguaje que tiene de todo, vale, entonces pues, está varios pasos por encima de la chapuza, esta que acabamos de ver, vamos a ver la apariencia de este programa, este lenguaje, uno de mis últimos programas, es, a ver, es el manejo, una base de datos de transistores, proyecto javasic, nos vamos a, el fichero de transistores, y aquí, panel de control, este es el programa, como veis, pues sale en cada fila un transistor, estos transistores son ficticios, es lo de menos, yo lo que quería era probar, como se desempeña este lenguaje, con casi 8000 registros que tiene, aunque no lo parezca, aquí hay 8000 registros, si yo me pongo así, me puedo tirar media hora, hasta que llegue, desde AAAA hasta FFFF, que son 7700, no sé cuánto, casi 8000, vale, me puedo ir al final pulsando los teclas fin, bueno, veis, FFFF, bueno, se puede ordenar esto por tres conceptos, por código, por tensión máxima, colector emisor, y por intensidad máxima de colector, ahora mismo está por código, por lo tanto, no lo está por estos valores, pero yo le pulso la tecla TAB, que es ordenar, y pasa a VC+, mirad lo que tarda, desde que pulso TAB hasta que se ordena, es ni un segundo, empezamos con 21 voltios, el valor más bajo, y vamos subiendo, subiendo, hasta llegar al final, a 1500, me voy al principio otra vez, y si yo tecleo aquí, por ejemplo, 600, que está por la mitad, 600 voltios, ya apenas he descrito ese valor, ya tengo aquí, la búsqueda realizada, le doy a TAB, vamos, ordenado por intensidad máxima, estos no son 1043, es 1.043, el máximo de intensidad son casi 1000 amperios, aquí 998, si yo pulso 430, ahora el contexto es distinto, aquí son amperios, si yo tecleo 430, apenas lo he tecleado, y ya tengo los primeros registros con este valor, o sea, que como veis, la búsqueda es rapidísima, le doy otra vez, nos vamos a, ordenado por código, si yo ahora tecleo en mayúsculas, porque esto es sensible al contexto, DCAAB, pues fijaos lo que tarda en encontrar ese código, digo lo mismo, que si hubiera sido un nombre, o apellidos, o un DNI, y estamos hablando de casi 8000 registros, ¿eh? Rapidito. Bueno, vamos a ver el otro programa más reciente que tengo, que es el de quinielas, a ver, este es el código, no, sí, el quinielas, bloc de notas, este, este es el programa. Vamos al final, que en realidad es la parte principal, el panel de control, inicia panel de control, por supuesto, siempre tiene que haber una inicialización en todos los programas, abre el fichero de las jugadas, muestra el panel central, lee el registro, y muestra en pantalla todos los registros, y ahora se repite un ciclo, repeat until, que la tecla se escape, hasta que queramos salir, en cuyo caso, final, y se acabó. Y mientras tanto, la tecla que pulsemos, según sea la tecla, según sea esta tecla, pues realiza este trabajo. Vamos a ejecutar el programa, mejor, no sé si estará ejecutado ya, sí, lo está. A ver, quinielas, sí, voy a salirme del, del, de los transistores, y me meto al de quinielas. Eso es, aquí lo tenemos. Fijaos que tiene más o menos la misma estructura, la misma apariencia, solo que esta vez, en vez de ser transistores, son jugadas de quinielas, ¿vale? Hay más. Vamos a ver, opciones que tenemos aquí. Bueno, aparte de la ayuda, si yo pulso ayuda F1, me sale ayuda sobre este tema, sobre la pantalla que tenemos ahora mismo delante. Yo aquí puedo escribir todo el texto que quiera, puedo hacer un verdadero manual en línea, así no tienes que andar con papelitos, tienes el programa, tienes las explicaciones. Bueno, si queremos añadir una jugada, una jugada de quiniela, y vamos a F7, aquí abajo, F7, añadir más, F7 le doy, F7, y sale una pantalla en blanco para rellenar jornada, serie, aquí, pues no sé, la jornada 38, serie A, la fecha, la que sea, y aquí ponemos los partidos, bueno, aquí el precio de la apuesta, a ver, 0.75 euros, y aquí ya los partidos, ahí va a dar no sé qué, tal, tal, y aquí los pronósticos, y pulsamos Intro, y entonces tendremos una pantalla más o menos como, por ejemplo, pues no sé cómo es, con los partidos aquí a la izquierda, aquí los pronósticos, esto lo podemos borrar, esto se pondría más adelante, a ver, descartar, esto lo borro, y hago un escrutinio con esa, a 0, lo pongo todo, vale, y ahora lo borro, al principio la guiniela se graba sin esto, es decir, así, y ahora se hace con F3, aquí abajo, el desarrollo, es decir, creo que está hecho ya, efectivamente, y son 6 boletos nada más, que podrían ser 600 o 6.000, depende de la cantidad de combinaciones, a ver, me parece a mí que, claro, tiene una reducción muy fuerte, esto es una guiniela atípica, vamos a ver alguna más normal, esta, por ejemplo, esta de mi peña, tenemos, esto es una prueba de experimento, vamos, que no es verdad el premio, sí, aquí tenemos los resultados, los supuestos resultados, y entonces se hace aquí el escrutinio F10, F10, y en un momento, repasa todas las guinielas, y muestra aquí, una estadística de los premios, que esto, repito, es ficticio, 13 no hemos pillado, y también lo muestra en papel, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos aquí? Las condiciones aquí con F9, yo puedo decirle estas condiciones, para abaratar la guiniela, sin por ello, apenas disminuir la probabilidad de premio, ya que, estos son columnas basura, es decir, yo puedo poner aquí en la combinación, 12 unos, pero no los 12 unos seguidos, o no siempre 12 unos, o 11 o 10, son disparates, con poner 8 unos, va a quedar de, lo demás son variantes, es decir, este F9, abarata la guiniela bastante, hay muchas teorías sobre esto, ya que la guiniela tiene variables, que son de tipo, comportamiento, campana de Gauss, no es improbable, como si lo es la primitiva, la Bonoloto, y todos estos juegos, por eso la guiniela es la preferida, de las grandes peñas, bueno, más cosas que hace este programa, F3 sella, es decir, te crea un fichero de texto, y en el despacho de apuestas, te validan la jugada, sin que tú tengas que escribir pacientemente, 28 boletos, aquí lo pone, se puede volver loco, es mucho más cómodo, así, F8 hace el resumen, que es esta hoja, que yo le doy a los socios, y también la pongo en Twitter, bueno, pues esto lo hace el programa, no tengo yo que hacerlo a mano, o sea, como veis, hace un montón de cosas, el programa, estamos aquí, lo suman, borra, graba, tal cual, bueno, hablando sobre el tema de ayuda, si yo digo de borrar una jugada, pulsando aquí, F9, borra, no voy a borrar, aquí me pide confirmación, pero si le pulso F1, ayuda, como veis ahora, a la ayuda, habla de este tema, no del panel, habla de borrar jugada, es decir, es una ayuda sensible al contexto, otra cosa, que tampoco está muy clara, en este lenguaje basic, no estaréis muy acostumbrados, a verlo, es esto, tengo aquí una pantalla, entro a otra, modifico, intento salirme, me sale otra pantalla, pincho la ayuda, y con F12 la calculadora, hay un montón de ventanas, que han aparecido, esta calculadora, está encima de la ayuda, pero cuando yo salgo de la calculadora, con escape, fijaos que aparece, reaparece, lo que ha borrado, realmente no lo ha borrado, ahora yo salgo de la ayuda, y aparece la pantalla, que había debajo, no se ha borrado, y yo tampoco me he molestado, en reescribirla, ahora salgo de aquí, con cancelar, y me aparece la pantalla, que había debajo, salgo, esta vez si descartando, y me sale, esta pantalla, es decir, como se lo monta uno, para que esto, no se borre, ni se estropee, pues, ahí estamos, con técnicas, de programación avanzada, que no son privativas, de lenguajes avanzados, con basic, se puede hacer perfectamente, a ver, más cositas por ahí, por ejemplo, bueno, estos botones que hemos visto, cuando yo modifico un dato, así, aquí, este dato, lo cambio, y digo, de salirme, por las buenas, me dice que de eso nada, que yo he cambiado un dato, o cancelo, o grabo el cambio, o lo descarto, estos botones, tampoco son muy comunes, en basic, fijaos como voy cambiando, de opción, con tabulación, o con flecha derecha, otro modo, es pulsar la letra, que está como encendida, la C, la G, o la D, si le doy a la D, descarto, y además el botón se hunde, parece como que lo pulsa, a ver, le doy, veis, parece que se ha pulsado, esto aparte de hacer bonito, le da al usuario, la impresión, de que efectivamente, se ha hecho la orden, que era solicitado, vale, que no solamente es hacer bonito, a ver, los colores, aquí, bueno, como veis, cada tipo de pantalla, esta es la primera, esta es la segunda, pues tienen unos colores, el texto, las etiquetas, de verdad, hay guía abajo, en la línea de estado, también hay un esquema de colores, de manera que hay una especie de imagen, vale, los colores, el sistema de ayuda, lo hemos visto, art tab, editar, borrar también, el desarrollo, bueno, pues en fin, que ya sabemos que, si entramos aquí con F7, podemos ver el desarrollo, tanto si son dos quinieras, como si son quinientas, el desarrollo, resumen, lo hemos visto, escrutinio, en fin, pues, que ya veis que esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el basis, que nos enseñan, comparar esto con el input, ese input triste, que te permite poner cualquier burrata, y traga, aquí no, aquí yo, por ejemplo, me vengo aquí, bueno, con el cursor, no, con el texto, con el, perdón, con el cursor, y en vez de poner una X, pongo una H, el programa me dice que era 9, que se acepta una X, un 1 o un 2, pero no eso, le doy a OK, y el programa tiene, pues, no sé cómo decir, tiene la, la diferencia de mandarme al lugar del error, no exactamente a este campo, pero sí a la, a la fila que lo causa, ¿vale? para que no tenga que molestarme, ni ir a buscarlo, pues tiene muchas cosas, esta programación, para hacer la vida más fácil, y como veis, no es cuestión de, del lenguaje en sí, sino de cómo se programa, vamos a echarle un último vistazo, al código, y vemos aquí, un poco más arriba, la calculadora, este es el procedimiento principal, de la calculadora, que se hacía con F12, a ver, más arriba, tenemos la calculadora en sí, estos ya son las interioridades, de la calculadora, como ven, no hay nada aquí, ni en base de datos, ni las fichas en pantalla, ni esta calculadora, nada, es con ayuda externa, todo es puro basic, todo, hecho por, por mí, que también podría serlo por vosotros, cuando se coja soltura con esto, a ver, ahora estamos, salimos, la calculadora, aquí estaba la calculadora, al principio, y ahora ya, pues vienen otras cosas, la búsqueda rápida, eso que hemos visto, para encontrar un registro, después vendrá a borrar, efectivamente, el procedimiento de borrar, un registro, no sé si lo hemos borrado, vamos a borrar uno, a ver, uno que no nos sirva, descartar, este mismo, por ejemplo, le decimos F9 borrar, nos pide confirmación, le decimos que sí, ese, y lo borra, ya no existe ese registro, bueno, vamos a ver, ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? Pues, vemos todo, aquí la pregunta, es si está seguro de borrar, aquí la rutina, de modificar un registro, un poco más arriba, están las altas, aquí, efectivamente, aquí, este es el procedimiento, de altas, está muy sintetizado, luego, se divide, en otros procedimientos, más pequeños, aquí, más arriba, como veis, y arriba, está, la definición, de muchas variables, que hacen, que este programa, sea muy fácil, de manejar, aquí, por ejemplo, tenemos una enorme, matriz, dimensionamos, los datos, que aparecen, en pantalla, aquí, por ejemplo, ¿por qué? a ver, si entro, a esta quiniela, por ejemplo, ¿por qué estos datos, aparecen aquí, aquí, con esta longitud, y son de tipo, numérico, entero, o real, ¿por qué? ¿cómo lo sabe el programa? porque yo se lo digo aquí, a ver, aquí, data, real, esa sentencia, la veremos, es muy útil, yo pongo las coordenadas, x, y, 12, 3, pongo su longitud, si es numérico o no, 0 o 1, y si es numérico, si es entero o real, y cuántos, dígitos, decimales, tiene, y aquí, pongo la longitud, en pantalla, porque puede ocurrir, puede ocurrir, que yo tenga una longitud de 2, pero solo quiera mostrar un carácter, bueno, normalmente van a coincidir, pero es cuando falta espacio, yo puedo poner, por ejemplo, un campo de 50 caracteres, y mostrar solo los 10 primeros, y luego con scroll, se pasa todo el campo, es una utilidad, que viene bien a veces, y aquí, el último dato, de cada campo, es su descripción, entre comillas, de modo que tengo aquí, como una base de datos, de todas las variables, de mi programa, para hacer con ellas, lo que quiere, va dividido por secciones, como de premio, escrutinio, imprimir resumen, pide condiciones, es una macro tabla, de modo que yo puedo hacer, por pantalla, pues lo que hago, me voy aquí, y estoy por ejemplo, en este campo, me vengo aquí, a este partido, donde está el cursor, a ver, está el cursor aquí, en este partido número 10, si yo le doy flecha izquierda, lo que hace el cursor, es irse, al final del campo anterior, si le doy flecha arriba, me voy al campo anterior, pero al principio, voy subiendo, lo veis, el cursor va subiendo, eso no, eso no lo hace, porque Basic, tenga preparado, este procedimiento, eso lo hago yo, en una rutina, que me costó en su día, bastante, y ahora la aprovecho, con muy poco esfuerzo, gracias a esta macro variable, eso está por aquí, a ver, donde tengo yo esa variable, el programa grande, aquí, o no, 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 voy a buscarlo, procedimiento, cadenas, potente, un potente, tratamiento de cadenas, aquí, entrada, se llama entrada, vale, aquí lo tenéis, simplemente, acepta un carácter, y con esa cosa tan pequeñita, liamos todo esto, ese carácter, puede ser de control, puede ser numérico, puede ser una tecla de función, y aquí se decide, que se hace, según sea, ese carácter, teniendo en cuenta, que los campos, son desde hasta, y cuando se llega, al último campo, si avanzas más, te vas al primero, no hay un error, de fuera de índice, es decir, esto está, bastante depurado, pues como veis, si se hacen las cosas bien, en basic, se pueden hacer programas, que cualquiera que los vea, honestamente, dirá que no es basic, pues si, si lo es, y nada, pues el próximo capítulo, el próximo vídeo, será también de informática, y veremos esos números aleatorios, que como digo, es algo muy, muy ameno, muy entretenido, y muy útil, nos vemos.